Ya las ventas de Fania crecían, la reputación de su jefe comenzó a declinar. Es como un equipo de equipo. Si eres un manager, eres poderoso, pero cuando el equipo empieza a perder, eres solo mejor que los jugadores. No puedo ir a hacer música. Puede decirles lo que me gusta, lo que es selling, me puede decirles mis ideas y combinar el aspecto comercial y el aspecto musical. Pero he sido lucky enough para saber el talento y seguirme. Y después de 15 años en el negocio y traer el negocio de nada, obtienes un gran cantidad de poder. Fania Records' poder fue construido por desplazarse el mercado con una fórmula exitosa, líricas blandas con un ritmo latino, el sonido de salsa. Y Henry era un hombre de negocios, él era un hombre de negocios. Y los hombres de negocios hacen lo que hacen. Él no se conformaría con la menor parte de las ganancias, eso era seguro. Y no había razón para que lo hiciera, porque era él quien ponía el dinero y quien se corría el riesgo. Mientras yo tenga los éxitos y los artistas, yo estoy en una posición poderosa. Pero he tenido la suerte de conocer al talento adecuado y contratarlo y mantenerlo. Y luego de 15 años en el negocio y de hacer que el negocio creciera de la nada, uno obtiene algo de poder. Luego del éxito de Nuestra Cosa Latina, Masucci estaba listo para hacer otra película. Y se tomó un altísimo riesgo con una nueva y ambiciosa aventura. Decidí alquilar el Yankee Stadium. Costaba 280 mil dólares por una noche. Y todo el mundo en Nueva York me dijo que estaba loco. Ese era Jerry. Ese era 100% Jerry. Incluso pensé que estaba loco. Nunca lo olvidaré. Pusimos 50 mil dólares por el campo. 50 mil como depósito. Nunca olvidaré. Fui y me senté en el montículo del Yankee Stadium. Al voltear a ver no había llegado nadie y de repente... Comenzaron a llegar. Comenzaron a llegar. Esa noche llegaron unas 45 mil personas.